¡Mierda! ¡Mierda! No, no, no! ¡Mierda! ¡Mierda, vamos! ¡Uy, caramba! ¡Fuerte! ¡Eso! ¡Vamos de eso! ¡Mierda! ¡Mierda, mire esa curva! VAMOS MONO Hijo de... Mira que esta pisando este huevon hoy VAMOS MONO MIERDA WAAAAAAA MIERDA Puta que esta loco este huevon hoy Mira, mira, mira Este cochezo PORTO Te apuesto que el mono le esta ganando